Llegamos al adorno de la mujer de Pisces, un adorno misterioso que mucho nos enseña y pocas lo hacen. Es un adorno antiguo que tiene un movimiento espiralado. Es un cruce después del pivot levantando la pierna. Te lo muestro. Seleccionamos una pierna, pivoteamos, subo, bajo. Cuando bajo, vuelvo al frente. Cambio el peso y hago el pivot. Subo la pierna, cruzo y cuando bajo, voy volviendo al pivot. Pivoteo, subo, cruzo y cuando voy bajando, vuelvo al eje. Y pivoteo, subo como una cigüeñita, lo cruzo y al final baja la pierna. Cambio el peso al final. Subo, pivoteo, subo, cruzo y ahora cuando baja la pierna, vuelvo al lugar. Y subo y bajo. Y una pierna saca la otra. Pivoteo, subo y bajo. Y hago el pivot, subo la pierna y bajo. Ese movimiento fluido, espiral. Una mujer misteriosa, sensible. Este movimiento es sutil y fluido. Pivot y cuando bajo, baja la pierna. Cuando vuelvo el pivot, voy, subo, cruzo y bajo la pierna y cambio el peso. Mujer de Pisces. Seguimos. Gracias por ver el video.